Bueno mis seguidores, ahora vamos a ver como es la cosa que se formó Mariano García y Valentina Cury, las amiguitas de Rafael Canel Barbés Ahí vamos a ver como es la cosa y que esto no se que decir Se que vas a ser mi novio aunque digas que no es así Se que vas a ser mi novio aunque digas que no es así Fernando Andrade y Tommy Torres que son mío Yo me atrevería a apostarte que tú vas a ser pa' mí Y aunque seas tan arrogante voy a conquistarte a ti Ya te han dicho en tus amigas que no soy tu tipo de hombre Pero sé que te emocionas cuando tú escuchas mi nombre Ay yo sé que Dios tarda pero no te olvida Tengo la esperanza que vas a ser mía Yo tengo una rasquiñita que tú tienes que quitarme Algún día te veo mansita pidiéndome que te abrace Ay vamos a ver como es la cosa y que esto no se que decir Sé que vas a ser mi novio aunque digas que no es así Sé que vas a ser mi novio aunque digas que no es así Jupa, jupa, guárdase la lengua mame Ahí me gustaba César y Daniel Trada Juga sangre Javier Gámez y el gran Yuyo Que duro, que duro Y la parranda es Con mi gente de alto de Garupal Lom Valle, Lucho Vázquez Y mi compadre Diego Pinto En Bucaramanga Oye mi mamá No se van a ver Ay vamos a ver como es la cosa y que esto no se que decir Sé que vas a ser mi novio aunque digas que no es así Sé que vas a ser mi novio aunque digas que no es así Hay tanto que tú te burlabas cuando estaba detrás de ti Recuerdo que un día te dije que esto no se que era así Se han cambiado los papeles y ahora lo voy a decir El mundo da tantas vueltas ahora estás loca por mí Antes me ignorabas y ahora sí me buscas Ahora sí me llamas y así es que me gustas Ya caíste en la trampita Por siempre vas a ser mía Me quité la rasquiñita que contigo yo tenía Ay vamos a ver como es la cosa y que esto no se que era así Sé que vas a ser mi novio aunque digas que no es así Sé que vas a ser mi novio aunque digas que no es así Corrales como es que es Jujujujujupa Reyes, Stevenson y Debbie, Consuelo, Fernández, linda Bueno mi gente así es como es que es que es Aquí les dejo esta sabrosura Y esto no lo gozamos con todas las mujeres de mi playera Gracias por ver el video.